Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, síguelas notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós. Se ha lanzado el tráiler de la tercera temporada de la serie Istanbul Bride, protagonizada por Ozkan Deniz y Aslenberg. Las palabras de Yaz, hija del matrimonio Sureya Farouk, marcaron los últimos segundos de la promoción de la nueva temporada, que arrancó con las coloridas imágenes de la familia Boran. Ahora los ojos están puestos en los detalles de la historia. Entonces, ¿cuándo comenzará la nueva temporada de Bride from Istanbul? El amoroso compartir de la familia entrelazada y los primeros pasos del bebé Yaz en la vida estuvieron a la vanguardia. Los últimos segundos del tráiler, que revela el mundo de Yaz lleno de compasión, amor y alegría, crearon un efecto de conmoción. ¿Qué tipo de precio pagará Adán por todo lo que le compró a Boran? ¿Cómo afectará Yaz Boran, el fruto del amor mágico, a toda la familia y los eventos? Todas estas preguntas serán respondidas en la terra temporada de Bride from Istanbul, que comenzará en septiembre. ¿Quién trae el verano? En el final de temporada, que encerró millones en la pantalla, Farouk, Ozkan Deniz, y Sureya, Aslenberg, pudieron sostener a sus hijas en sus brazos a pesar de todo. Con la presentación de la nueva temporada de la serie, ha quedado claro quién interpretará a Yaz. La joven y popular actriz Asen Heroglu fue contratada para el personaje de Yaz en Istanbul Yuhelin, que inició los preparativos para la nueva temporada.